A petición popular, ya hace algún tiempo me han estado pidiendo que venga a Burger and Beer Joint. O sea que estoy aquí ya en el Mall of San Juan a probar ese hamburgers que dicen que es una cosa espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, me encuentro aquí con el Chef Randall W. Butt, así que voy a tener que practicar el inglés para poder hablar con el hombre. Randall, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? ¿Todo está bien? Todo está bien. El hombre dice que todo está bien, o sea que estamos gozando. Randall, te voy a preguntar una pregunta. ¿Qué tipo de burguer vas a hacer hoy para mí? Hoy voy a hacer uno de nuestros hamburguesas de la semana, que es el Jeff Gordon Monster Burger. Ok, él va a hacer un hamburguesas que se llama el Jeff Monster Burger, que es el que hacen, o sea, está en especial los domingos. ¿Y qué tipo de burguer vas a hacer? Estas van a ser dos patas de 8 ozas de patas de carne premium. En el medio de ellos vamos a poner nuestro chile, Ok, vamos a ver si me lo aprendí, o sea, estamos hablando de dos pedazos de carne de 8 onzas. Va a tener chili cheese, va a tener hot dog encima, va a tener bacon. Applewood smoked bacon. ¡Oh, Dios mío! Ya estoy hablando hasta inglés. ¡Oh, Dios mío! Vamos a hacer el hamburguesas, como dijo ella. ¡Hasta luego de una ropa! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Y ya está lo que te decepí para dar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Jeff Gordon was one of my NASCAR heroes. So I named a burger after him. It's called the Jeff Gordon Monster Burger. This burger I wanted to do something to show how great of a driver he was. Retired. So I took two wonderful thick eight-ounce patties. I put chili in the middle. I top it with bacon, egg, and a grilled hot dog. So, let's go. 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 Chef, are you ready? Yes, sir. Gente, miren este hambúrguer. Esto es una cosa espectacular, ¿ok? Esto es espectacular. ¡Ave María! Las onion rings. Estas cebollitas están hechas desde cero, así que no hay mucho más que hablar. Vamos entonces a comernos el hambúrguer de Burger and Beer Joint. Empezamos siempre por las batatitas, porque tú sabes que las batatitas... Tenemos una yuquita, yuquita, impresionante. Ustedes saben que a mí me gustan estas cosas que estén cruyentes, porque si están monguitas pues... Y hay sitios que se les va la mano, quizás en la cocción, en el aceite, a lo mejor. Muy, muy bueno. Muy rico. Vamos a probar una de las onion rings. Mira esto. Vamos a ponerla aquí, vamos a ponerla aquí. Vamos a ver. Oh, Dios mío. Esto es... Gente, esto es una delicia. Muy bueno, muy bueno. Muy rico. Vamos ahora. Este es el primer hambúrguer, de hecho, el primer hambúrguer creativo que me como que tiene huevo. Vamos a repasar. Tiene dos pedazos de carne de 8 onzas, tiene queso, tiene chili, huevo y tiene un bacon, ok? Una, una, una tocineta, pero es una tocineta especial que tiene cierto grosor para la hora de cocinarlo. Algo bien importante de este hambúrguer es que esta carne se llama wagyu beef, ok? Esto es originario de Japón, pero es una carne que le hacen lo que ellos le llaman marble. Esto hace que la carne tenga la grasa distribuida de tal manera que resalta el sabor de la carne. Además de eso, es muy saludable. Así que vamos entonces a probar este hambúrguer. Ahora el chef va a ver a mí comiendo un hambúrguer. Gente, el pan brutal. Vamos a ver cómo lo cogemos, de qué manera. Miren, miren esto. Miren esto. Ok, vamos a probarlo. La carne brutal, la tocineta. Miren, tienen que probar esta tocineta. Ah, tiene un hot dog adentro también el hambúrguer. Man, está bueno. This is nice. I love the burgers. Me encanta el hambúrguer con ese hot dog y esa tocineta. Como pueden ver, la carne está súper, súper jugosa. De verdad, el sitio está bello. La calidad de la carne es una cosa del más allá. Y me gusta que todo es de cero, las yucas, todo. I love it. Ese toque, el toque de chile, el toque de chile está brutal, o sea. Del más allá. No quiero ni hablar. Gente, definitivamente, Dios ha sido demasiado bueno conmigo en esta vida. Es que todo, mira. El pan está brutal. La carne. Estamos acabando esto ya. Vamos. La yucita. Liquísima. Lo que queda es esto, hermano. Bueno, gente. Ya me comí este hambúrguer. Oye. La verdad es que... Tengo que hablarles del sitio, pero yo no quisiera dejarles comer. Es que todo está brutal, de hecho. Yo pedí el hambúrguer con patatitas nada más. Para que me trajeron de todo para que yo probara. Riquísimo. Vamos. Ya que terminamos. Vamos a hablar ahora. Vamos a hablar ahora de este sitio. Ok. Burger and Beer Joint. Queda localizado en el Mall of San Juan. Es en el tercer piso. O sea, esto tiene una vista espectacular. Un sitio muy, muy, muy bonito. Hay algo bien importante. Muchas personas piensan que el Mall of San Juan todo es caro. Y en el Mall usted ya puede venir aquí a comer, aprovecha de ir al Mall y tienen cosas súper, súper económicas. Incluso he conseguido aquí cosas más económicas que en otros shopping centers, ¿verdad? Miren. Miren esto. ¿Eh? ¿Usted sabe lo que significa esto? Tienen especiales de $9.99 de lunes a viernes a la hora de almuerzo. O sea, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Tienen un hambúrguer de 6 onzas. Ok. Hecho con la carne de aquí, que es espectacular. Tienen un hamburger, un chicken breast. O sea, un hamburger de pechuga de pollo. Tienen un cerdo, ok. Un cerdo es como una carne de ropa vieja. Cocinada lento. Tienen un mac and cheese sandwich, que está espectacular. Oye, tienen un montón de cosas. Mira, $9.99, papito. Claro. Este. Tienen muchísimas otras cosas. Hay un menú. Bueno, les voy a dejar aquí en el video un link donde ustedes van a poder entrar a donde está el menú de aquí de Burger and Beer Joint. Para que ustedes vean la cantidad de hambúrguer que tiene, cómo usted puede crear su propio hambúrguer. Ahora, este hambúrguer que yo me comí, que es el Jeff Gordon Monster Special, usted se lo puede comer los domingos a un precio especial, porque es el especial del domingo. Así que, de verdad, espectacular. Me encantó. Y yo vuelvo aquí. Lo malo es que, si usted es hombre, no venga con su esposa, porque se va para el mall, y ya usted sabe que la tarjeta de crédito murió. Bueno, nos vemos, gente.